Y este domingo a las 5 de la tarde vuelve Jazz y Tango, una obra musical, un espectáculo musical dedicado nada más ni nada menos al gran Astor Piazzolla. Es una obra que mezcla un poco el jazz con el tango, mezcla la danza con el teatro y va a haber un bandoneonista en vivo. Va a haber 20 artistas en el escenario y los subcampeones de tango. No solamente vamos a poder estar disfrutando este domingo a las 5 de la tarde en El Foco, sino que también se estarán presentando el 21 y el 28. O sea, los tres domingos que quedan de abril estarán ahí en el espacio El Foco Jazz y Tango, una obra dedicada claramente al gran Astor Piazzolla. Es bajo la dirección de Anita Bestel, quien también estuvo en la coreografía de todos estos artistas. Y bueno, recordemos que Astor Piazzolla es un gran músico, compositor, reconocido en todo el mundo por traer al tango un poco de vanguardia con el jazz y con la música clásica. Ahí estamos, Jazz y Tango entonces los tres domingos que quedan de abril a las 5 de la tarde en El Foco. Y bueno, este domingo, perdón, este 20 de abril ya empiezan las tres funciones en el CSKA. En La Ballena Azul se va a estar presentando Planeta Gazalla. Sí, claro. En homenaje al capo cómico argentino Antonio Gazalla serán tres funciones. Así que hay que estar atentos para poder disfrutar de las grandes películas de las que ha formado parte. Como por ejemplo, ya lo sabemos, Esperando la carroza, Almejas y Mejillones, Hermanos también. Y seguramente van a estar recorriendo los personajes emblemáticos de Antonio Gazalla como la abuela, como la empleada pública que decía, atrás, atrás, vayan para atrás. Y también, bueno, Soledad, grandes personajes. Es la primera vez que se hace esta mega exposición en base a los 60 años de trayectoria del gran Antonio Gazalla. Y tenemos una invitación muy especial porque Carlos Perciabale nos invita a ir al CSKA. Yo quiero invitarlos especialmente, y sé lo que estoy haciendo, a que vengan al CSKA a ver el Planeta Gazalla. Algo inusitado, maravillosamente hecho por gente muy talentosa y con todo el apoyo de la comunidad artística. Espero que ustedes disfruten y gocen como ustedes se merecen y como Antonio se merece.